Capítulo 4. Parque acuático. En el tercer día, amaneció soleado y bastante caluroso. Mark ya estaba despierto y preparando el desayuno, mientras Paul y John seguían dormidos en la tienda de campaña. Cuando Mark terminó de cocinar, movió un poco la tienda para despertarlos. —¡Arriba! El desayuno está listo —gruñó Mark, lo justo para hacerse escuchar. Paul y John salieron lentamente de la tienda, bostezando. —¿Ya está todo hecho? —preguntó John, frotándose los ojos. —Sí, lo tienes ahí —respondió Mark, señalando las sártenes con huevos y tocino sobre la mesa. Mientras comían, Paul desplegó el mapa y lo estudió con interés. —Oigan, chicos, miren esto —dijo Paul, señalando un punto en el mapa. —A unos kilómetros de aquí, cerca del pueblo de Brunswick, hay un parque acuático. ¿Qué les parece si vamos hoy? —Me apunto —respondió John entusiasmado, mientras seguía comiendo. Mark, por otro lado, seguía con su expresión seria mientras leía un periódico viejo durante el desayuno. —No me interesa —dijo sin siquiera levantar la vista del periódico. Paul lo miró y trató de convencerlo. —Venga, Mark, tienen esas hamburguesas gigantes que te encantan. Podrías comerte dos o incluso tres. Mark levantó una ceja y dejó el periódico a un lado, pensando en la comida. —¡Hamburguesas, eh! —respondió, finalmente cediendo. —Está bien, iré. Paul sonrió satisfecho, mientras John celebraba levantando su vaso de jugo. —Sabía que lo conseguirías. —Paul —dijo John con una sonrisa. Después de desayunar, Paul tiró la basura y los tres, Mark, John y él, subieron a la camioneta. Salieron del camping rumbo al parque acuático Aqua Park cerca del pueblo Brunswick. En el estacionamiento, Paul pagó 50 centavos para aparcar la camioneta. Tras bajar del vehículo, caminaron hacia la taquilla. Paul se adelantó para comprar tres boletos mientras Mark y John avanzaban hacia la entrada. —¿Por qué siempre paga él? —preguntó John con una sonrisa pícara mirando a Mark. —Porque así lo quiere —respondió Mark mirando al frente sin mucho interés. Cuando Paul se reunió con ellos, fueron a las taquillas para guardar sus pertenencias. El primer tobogán que eligieron fue uno negro en zig-zag. Para su suerte, no había cola. Paul fue el primero en lanzarse, seguido de John, aunque este último recibió un empujón de Mark antes de descender. Mark se preparó para lanzarse, pero el guardia lo detuvo. —Lo siento, señor, pero por su tamaño no puede bajar por este tobogán —dijo el guardia. Mark lo miró fríamente y lo agarró por el cuello de la camisa. Antes de que la situación empeorara, varias personas en la cola empezaron a gritar, lo que hizo que Mark soltara al guardia y bajara las escaleras, reuniéndose con Paul y John. En el siguiente tobogán, un blanco, se repitió la misma historia. John y Paul se deslizaron sin problemas, pero Mark volvió a ser rechazado. Frustrado, bajó las escaleras empujando a varias personas. Se acercó a otro guardia y dijo, —No estoy gordo. El guardia solo lo miró en silencio. Paul, ya fuera del agua, le sugirió, medio riéndose, —¿Por qué no te vas a la piscina de olas, Mark? Quizá eso te guste más. Mark, visiblemente molesto, no dijo nada y se dirigió a la piscina de olas, mientras Paul y John probaban el tobogán multicolor que estaba situado al lado de la piscina con olas. Al rato, Paul y John llamaron a Mark desde lejos para ir a comer al restaurante del parque. En el restaurante, Mark se encontró de nuevo con Luis, que llevaba gafas de sol. —¿Qué tal si hacemos otra competencia de fuerza? —le preguntó Luis con una sonrisa desafiante. —Cuando quieras —respondió Mark, aceptando sin dudar. Mientras tanto, Paul y John pidieron un menú para tres. La competencia entre Mark y Luis comenzó mientras todos se giraban para mirar. Mark levantó un contenedor de basura, y Luis, sin quedarse atrás, partió en dos un letrero grande. Luego, Mark rompió una parte de la mesa, y Luis, no queriendo quedarse atrás, arrancó una tubería y la dobló por la mitad. Al final, el enfrentamiento terminó en empate, y Luis se fue riendo. Mark se unió a Paul y John en la mesa. —Siempre igual —dijo Paul riéndose mientras comía una hamburguesa. —Un empate no es perder —respondió Mark antes de morder su hamburguesa y tomar su Coca-Cola. Después de comer, John tiró las sobras a la basura, y Paul sugirió, —¿Qué tal un paseo en flotador por el río? Mark, ya con el estómago lleno y más relajado, aceptó. Al llegar al puesto de alquiler de flotadores, el encargado miró a Mark y dijo, —Lo siento, señor, no tenemos un flotador de su tamaño. Mark lo agarró del cuello de la camisa y le dijo con una voz grave, —¿Me vas a dar un flotador o si no te voy a pegar? Temblando, el hombre le entregó uno sin decir una palabra. Mark, John y Paul tomaron sus flotadores y se dirigieron al río que estaba al otro extremo del parque. Estando ahí, subieron a los flotadores y se deslizaron por el río. Durante el trayecto, disfrutaron del paseo, pero al final del recorrido, el flotador de Mark se reventó y cayó directamente en la piscina del final. Empapado y furioso, Mark salió del agua y dijo, —Me voy. Los espero en la camioneta. Mientras Mark se dirigía hacia la salida, Paul y John decidieron hacer un último recorrido en el tobogán más grande de los Estados Unidos. Tras terminar, regresaron al estacionamiento, donde encontraron a Mark fumando y leyendo un periódico en la camioneta. —¿Divertido? —preguntó John mientras subían al vehículo. —Suficiente —respondió Mark mientras tiraba su cigarrillo por la ventana. Salieron del parque acuático y decidieron regresar al camping. Por la tarde, después de una siesta, Paul, Mark y John decidieron ir a la bolera, que estaba justo al lado del bar del camping. Paul, Mark y John entraron en la bolera, y Mark pagó por los tres. La chica del mostrador les entregó tres pares de zapatos. —¿En serio tenemos que usar estos? —preguntó John, mirando las viejas zapatillas de bolos. —Son las reglas —respondió Paul, encogiéndose de hombros mientras se las ponía. —Más te vale que no te quejes cuando te gane —replicó Mark con una ligera sonrisa, siempre serio mientras se calzaba sus zapatos de talla 48. Ya equipados, se dirigieron a una de las pistas. Jugarían todos contra todos. Mientras Paul lanzaba su primera bola, Mark fue a buscar tres refrescos tropicales. Paul lanzó su bola y consiguió un strike. —¡Sí! —exclamó Paul, levantando los brazos. —¡Así se hace! —No cantes victoria tan rápido —dijo Mark, volviendo con los refrescos y entregándoselos a sus amigos. Apenas empezamos. Mark tomó su turno. Justo cuando estaba concentrado, vio al grupo de matones jugando cerca de la pista. Sin pensarlo dos veces, lanzó la bola con un poco más de fuerza de la que debería. La bola fue directo hacia uno de los matones, golpeándole en la cara. —¡Oye! —gritó el matón, mientras los otros dos lo ayudaban a levantar. —¡Este gorila nos ha atacado! —Pero antes de que pudieran hacer algo, salieron corriendo hacia la salida de la bolera, asustados. Mark observó la escena y sonrió ligeramente, satisfecho. —¡Eso fue! —intenso —comentó Paul, mirando a los matones huir. —¡No me caen bien! —respondió Mark, como si fuera evidente. John lanzó su bola roja, pero solo derribó un bolo. —¿Solo uno? —murmuró, frustrado. —Esta no es mi día de suerte. Mark miró a John mientras éste lanzaba su segunda bola, que ni siquiera tocó los bolos. —No es que seas malo, John. Es que… no. Sí, eres malo. Bromeó Mark mientras Paul se reía. John le lanzó una mirada, pero se encogió de hombros, sabiendo que era verdad. La primera ronda terminó con Paul liderando con 10 puntos, Mark con 5 y John con apenas 1. En la segunda ronda, Mark lanzó y derribó 3 bolos, pero falló el segundo intento. Paul lanzó y tumbó 8, dejando 2 bolos en los extremos. —Vamos, Paul. Demuéstrame que no fue suerte lo de antes —dijo Mark mientras se sentaba en el banquillo. Paul lanzó su segunda bola, pero solo derribó uno. —¿Ves? —dijo Mark con una sonrisa burlona. —Pura suerte. John tomó su turno y, después de fallar el primer tiro, logró derribar 5 bolos. —¡Lo estoy logrando! —exclamó John, contento por su pequeño avance. La tercera ronda llegó, y Paul derribó 9 bolos, pero falló al intentar tumbar el último. —Casi, pero aún sigo arriba —dijo Paul con una sonrisa triunfante. Mark, molesto al ver que Paul seguía ganando, lanzó la bola con tanta fuerza que rompió el mecanismo de la bolera. El estruendo hizo que todos en la bolera se giraran hacia ellos. —¡Vaya! —exclamó John. —Creo que te pasaste, Mark. El responsable de la bolera se acercó rápidamente. —Van a tener que pagar por eso —dijo, cruzándose de brazos. —Son 50 dólares. Paul miró a Mark, quien se encogió de hombros. —No tengo tanto —dijo Mark, sin inmutarse. —Entonces están expulsados —dijo el encargado. —Y no pueden volver aquí. Paul, John y Mark salieron de la bolera bajo la atenta mirada del encargado. Afuera, Paul miró a Mark y dijo, —La próxima vez, intenta no destruir el lugar. Mark solo se encogió de hombros. —Al menos fue divertido —respondió, sacando una sonrisa a sus amigos. Cuando Paul y John se dirigían a la tienda de campaña, Mark notó a un grupo de moteros tatuados con rostros de bravucones jugando al billar frente al bar. Sin pensarlo mucho, Mark se acercó al grupo de tres y, sin pedir permiso, le arrebató el palo de billar de las manos a uno de los moteros. Con una mirada desafiante, lanzó una bola en la mesa de billar. El motero corpulento, que había sido despojado de su palo, lo observó con una mezcla de sorpresa y enojo. Este tipo también era alto y robusto, muy similar a Mark en tamaño. De repente, uno de los otros moteros que estaba detrás de Mark lo golpeó con un palo de billar. El palo se rompió en dos al impactar contra Mark, quien apenas se inmutó. Lentamente, Mark se giró hacia el motero que lo había golpeado, su expresión serena pero intimidante. Sin decir una palabra, lo agarró del cabello y lo arrastró hasta hacerlo caer sobre el motero corpulento, que también fue derribado. El tercer motero, un calvo con mirada agresiva, intentó aprovechar la situación y golpeó a Mark dos veces en la cara. Pero Mark, sin mostrar signos de dolor, le devolvió una bofetada tan fuerte que lo derribó al suelo. Solo quedaba el motero corpulento, quien ahora se levantaba. Finalmente, alguien que puede darme pelea, murmuró Mark para sí mismo, preparándose. El motero corpulento le lanzó una patada con tanta fuerza que hizo que Mark volara hacia una mesa del bar cercana, donde varios clientes estaban bebiendo. Los vasos se volcaron y las personas gritaron sorprendidas. Sin embargo, Mark se levantó rápidamente, limpiándose el polvo de la ropa. El motero corpulento intentó golpear a Mark en la cabeza con su puño, pero Mark esquivó con agilidad y respondió con una bofetada que dejó al motero aturdido. Sin embargo, este aún resistía. En un movimiento rápido, el motero corpulento agarró a Mark por el cuello con ambas manos, intentando ahogarlo. Mark, sin retroceder, también lo sujetó por el cuello. La situación parecía trabada hasta que, de repente, Luis apareció en escena. Sin que nadie lo esperara, Luis envolvió sus brazos alrededor del cuello del motero corpulento, intentando asfixiarlo. Aprovechando el momento, Mark le dio un fuerte golpe en la cabeza, lo que finalmente hizo que el motero quedara inconsciente. Luis soltó al motero, que cayó pesadamente al suelo. Mark respiró profundamente y miró a Luis. —Gracias —dijo, con su tono típico de pocas palabras. Luis sonrió. —No hay problema. ¿Te apetece una partida de bolos? —Mark negó con la cabeza. —Nos han prohibido la entrada —respondió encogiéndose de hombros. Luis se encogió de hombros también y, con su habitual actitud despreocupada, se dirigió hacia la bolera. Mark, por su parte, se dio la vuelta y se reunió con Paul y John en la tienda de campaña. Ya caía la noche cuando Mark, John y Paul se dirigieron al área de barbacoas para cocinar los peces que habían pescado el día anterior. Esta vez, Paul era el encargado de cocinar, mientras Mark permanecía en silencio, sumido en sus pensamientos, aún frustrado por no haber podido derrotar al motero corpulento. John, por su parte, bebía una cerveza mientras resolvía un crucigrama en su libro de pasatiempos, ajeno a las preocupaciones de los demás. Cuando el pescado estuvo listo, Paul coló los filetes en platos de cartón y se unió a los otros dos en la mesa de madera. Comenzaron a comer tranquilamente, aunque, como era habitual, Mark se adelantó y se comió un pescado que John tenía en mente. —¡Oye, ese era mío! —protestó John, alzando la vista de su crucigrama. —¡Tengo hambre! —respondió Mark, encogiéndose de hombros. —¡Estoy estresado! Paul soltó una pequeña risa intentando suavizar el ambiente. Después de todo, las tensiones con Mark rara vez duraban mucho. Una vez terminaron de comer, los tres se levantaron de la mesa y regresaron a la tienda de campaña. Se acomodaron para intentar dormir, aunque la fiesta que se celebraba cerca del camping no les facilitaba la tarea. A pesar del ruido de la música y las risas, poco a poco el cansancio los fue venciendo. Y la noche continuó, tranquila en su mayoría.